Esta es la séptima estación, transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile. ¡Oh, amigos! ¡Miren por la escotilla! ¡Está nevando! ¡Oh! ¡No seas huevón! ¡Estamos en el espacio! ¡Es que es una Navidad mágica! ¡Está nevando en los pirámides! Bueno, amigos, les damos la bienvenida a este capítulo número 16, especial de Navidad y Año Nuevo, de fin de año, etc. Y Paco a los negros, güey. Y 18 y todo. Eso va a ser un especial diferente. Paco a los negros. Paco a los negros. Y nos reunimos hoy para, bueno, hablar un poco centrándonos en estas celebraciones que ya se nos vienen encima en nuestra estación. Y finalizaremos en el último bloque. Le tenemos una sorpresa. Lo venimos preparando todo el año, este bloque final. Y me acompañan en esta calurosa realidad el galonauta Carlos. Hola, estimados auditores. Soy como huevón, rayo de agricultura. El astronauta Panchito. Muy buenas, caballeros, señoritas y todos. El avatar del Grinch. Sí, es verdad. Así, huevón. Y desde luego, nuestro astronauta Álvaro. Bueno, y vamos a empezar entonces con el primer bloque. Que vamos a hablar un poco sobre los distintos especiales navideños. Centrándonos, obviamente, porque estamos en la séptima estación. Los especiales más extraños, más bizarros. Y que también están relacionados con los temas que hablamos aquí en nuestro podcast. Los venegas, ¿no? Los especiales navideños, seguro. No me ocurrieron, ¿cuánto? 30 años. ¿Cómo no van a hacer un especial navideño? Bueno, y para continuar, como decía Álvaro, vamos a acertarnos algunos especiales navideños más extraños que recordemos. Yo voy a partir hablando de un especial de navidad, que no recuerdo el año, pero de ver si voy a ir por el 88, 89 aproximadamente. Bueno, al menos yo lo vi en esa época, no sé si sería ese el año en que se hizo. El especial de navidad de Himán y Chila. Que ustedes dirán, ¿cómo es el especial de navidad si ellos viven en Eternia, que se supone que otro planeta? Bueno, es un especial de navidad que dura aproximadamente 45 minutos. Y es uno de los pocos programas donde efectivamente aparecía Himán y Chila en escena juntos. Porque ellos tenían como sus series separados y todo. Para los que no sepan o no recuerden Himán y Chila y Chila, bueno. Eran hermanos, de hecho. Ah, no eran primos. No, eran hermanos. ¿En serio? Mentira, siempre digo que eran primos, pero... Eran hermanos con ventaja. Oye, pero la mamá de Himán era humana, ¿o no? Era terrícola. No. Sí. Ah, sí, sí. Por toda la fiesta. Ahí está. Ahí está. Bueno, esa es la weá. Está como la Raquel Argandoña ahí en... ¿Cómo se llama? Que llevo Halloween a... ¿Cómo se llama? Bueno, ya se me olvidó. Pelarco. Bueno, a Pelarco, claro. Bueno, esta cuestión parte... La Navidad llega a Pelarco. Ahora, la cuestión esta es que este especial de Navidad, que dura estos 45 minutos, parte de Neternia. Y lo más divertido es que Neternia está nevando. Yo no me acuerdo de otro episodio de Himán en el que estuviera nevando en esa... Como la weá, como la weá... Es como Tatuí y la weá... Como Tatuí y de repente está nevando. Bueno, la cuestión es que estaba ahí el Príncipe Adán con La Confianz, estaba como preparando una nave que tenían ahí como lista. O le estaban haciendo más tensión, no sé qué weá están haciendo. Estaban preparando los festejos porque resulta que los gemelos estaban de cumpleaños. El Shira con el gemelos estaban de cumpleaños en unos días venideros. Y resulta que Orko, como siempre tiene que ser un personaje agüedonado, vendría siendo ese personaje dentro de este episodio. Pero Orko siempre se mandaba a la cagando. Era para eso en realidad, si no tenía otro fin el personaje. Bueno, la cuestión es que se mete a la nave, así como para ver de qué se trataba, súper inteligentemente, y la hace andar la cuestión y despega la nave y no la pueden detener. Y resulta que la nave termina en... El porno de la tierra. Termina en la tierra y ahí Orko sale y rescata a unos niños de que mueran aplastados en una avalancha. No, los cabros chicos estaban cortando un árbol así como para hacer un pino de Navidad y la weá. Y después, como están tratando de rescatar a Orko, vienen Cachá y Jimán y la weá. Con toda la gente tratando de arreglar una máquina aterotransportadora que tenían. Y ahí un par de aventuras entre medio y pescan a Orko y los traen de vuelta. Pero los cacharon y traen de vuelta a los cabros chicos. Entonces ellos les explican de qué se trata la Navidad y la weá. Y de ahí se empieza a desarrollar la cuestión. Espera, ¿puedo hacer una pregunta? Diga. ¿Orko usaba un sombrero muy grande? Nunca se vio la cara. No. ¿Por qué? ¿Era muy feo o era negro? Bueno. No. Esto... Creo que no lo va a aparecer. No. Mejor hiciste los coros. No creí que vamos a... Bueno, el machetazo, dije. Bueno, la cuestión es que después de que aparecen estos niños y le explican de qué se trata la Navidad, y todas las cuestiones empiezan a infundir buenos sentimientos como en la población de Ternia, y hay un hueón que se llama el primer hordiano, que es como un ser gigantesco, y la cuestión es que como quiera el jefe de esqueleto y de hordas creo que se llama, el de Chilá, el malo de Chilá. Y él los manda que detengan a estos niños porque el espíritu de la Navidad no podía apoderarse, y la cuestión es que... Pero tú que sabes tanto de Himal, ¿por qué Chilá y Himal no tenían el mismo enemigo? ¿Por qué tenían enemigos separados? ¿Por qué nunca se juntaron Ordak y Esqueleto? Bueno, ¿a qué se juntaron? Ordak y Esqueleto. ¿Y? ¿Conseguieron algo? Vaya abajo. Paciencia, paciencia. Estoy tirando spoiler. Bueno, se supone que Ordak era como el maestro de Esqueleto, a propósito, una hueá que no sale en este episodio, pero se supone que era el maestro de Esqueleto y él como que se revela con este hueá. La cuestión es que ellos van y Esqueleto captura a los cabros chicos y se los lleva, y la hueá es que viene un monstruo y los trata de atacar a los tres, y Esqueleto de alguna hueá así como que le salió de defender a los cabros chicos y atacar al monstruo, para protegerlos, ¿cachai? Y así como que... O sea, se nos puso mamón. Se nos puso mamón Esqueleto y después como que se confundió, se sentía como mareado, como que no se sentía bien, y parece que eran los buenos sentimientos de la novedad, que le dieron la nariz. Se puso mamón, empezó a tomar el café con la hueá. ¿Dónde está este clásico para descargarlo? No, está en YouTube, está en YouTube. Vamos a poner ahí un link para que lo vean. Yo creo que lo más increíble de todo, y es una hueá que yo le voy a tomar una captura como para compartirlo, Lo más lindo de todo es ver a He-Man vestido viejo pascuero. Al final, al final del episodio, aparece He-Man vestido viejo pascuero, y ahora yo creo que vale... Y al final sale Battle Cat o Gringer? No, Battle Cat no aparece. Aparece Gringer dos segundos. Un segundo al principio y un segundo al final. Y ese sería todo. Pero bueno, igual es una hueá muy extraña, yo creo que... No sé si todos van a tener la... ¿Y Chira? ¿Qué pasa con Chira? ¿Sabías Chira o no? Pero si Chira es la que encuentra, cachai, el cristal con el que tenía que hacer funcionar la máquina con la que... Ah, que eso no lo he visto, hablaste solamente en su... No, yo no, me dije, cachai... Imagíname, Chira, ellos se hicieron cargo de toda la hueá, pero... De hecho tenía la máxima en Chira, ¿no? Sí. Sí. Bueno, habla un poco a lo mejor de ella. Pero a lo mejor el especialista de Chira, no sé, no voy a saber, no... Los misterios insondables que hemos tratado de descubrir ahí en la... Los personajes que tenía... Los personajes masculinos que parece que andaban todos con unos palones invisibles bajo los brazos. Sí, bien, no sé si es para nada, pero... Estaban conllezados. Y las figuritas de acción que tenía en Himal eran espectaculares. Sí, tenían la misma forma, pero también así. Ahora en la raja yo tenía un Himal en un esqueleto. Ah, yo tenía un amigo que tenía un Himal. Porque yo no tenía... Ah, pucha. Bueno, ¿viste? Bueno, después de ser el lapso, ¿emotivo? No, no. Bueno, la guay es que al final mandan los cuadros chicos de vuelta a la tierra y de la gustión con unos regalos. Porque el tío y el hijo Pascuero y el Himal para hacerle algunos regalos. Y le traigan unas cosillas, unos souvenirs. Con ciertos poderes especiales de técnica. Pero el hijo Pascuero, ¿no? Pero el hijo Pascuero está bien angustiado, ¿no? Porque el hijo Pascuero nunca en su puta vida había cachado que hubo Pascuero, güey. Antes de mandarlos de vuelta, siempre se hubo Pascuero. Lo más interesante es que los niños le cuentan de qué se trata la guay, pero después, porque le cuentan de qué se trata más o menos en forma generante, pues cuando viene la fiesta de Navidad, el güey está con un perfecto traje de viejo Pascuero. La guay así... Con guay así... Con guay así... Su barba, Telo Blanco, todo... Y creo que había investigado, güey. Yo creo que sí, se metió a Wikipedia. Y bueno, eso, digamos, el rango en general lo vendría siendo estamatizado con algunas... Con algunas apariciones de unos 70, 80 personajes entre medio que cada uno tira una frase... Oye, ¿y tiene canciones esta cuestión, no? Eh, no, no tiene canciones. No tiene canciones, no, no, sí, sí, fue un especial... Busqué un especial no musical para recomendártelo, Álvaro, porque tú no te gustan los musicales, así que yo creo que como no tiene música, este episodio te va a encantar. Fue un crincho de los musicales, güey. Qué, güey, jamás terrible, güey. ¿Ustedes tienen algún otro especial de Navidad, güey, que quieran compartir, güey? No, queremos que tú nos digas que viene preparado desde diciembre del año pasado. Sí, entre ellos, eh... Puta, sí, yo tengo uno que yo no fui filmado, güey, no fui perpetrado, güey, la peor güey de mis amigos de este que es, güey, se llama el Star Wars Holiday Special. Un caos increíble, sí, como el especial de vacaciones. Claro, güey, esta güey, bueno, esta güey era, me parece que era el año 78, claro, el 17 de noviembre del 78. Unfortunadamente Star Wars. Es el 17, el 17, el 17, el 17. Oh, la que... ya. Entonces, estaban con el personaje, o sea, con la película, el lagrante de la Ola, güey, y yo no, tiene que haber sido al barbón que se le ocurre a la güey, a puta, ahí le pego el palo del gato, pero en la tele. Yo pego la mano de Disney ahí, ¿no? Me perseguió, güey. Pero, güey, van a comprar los derechos de volver al futuro en dos años más, va a dejar pasado, pero vos se sabe lo mismo. Bueno, es un especial que... un especial de televisión. En Estados Unidos, esa güey del especial de Navidad es un clásico. Todos los años se hacen especiales de Navidad, como que la gente los espere. Y en esta güeya, bueno, el guión de la historia es una güeya muy extraña, güey, porque la acción se desarrolla en cachí. Y lo nombran como cachí en ese... Sí, el nombran como cachí, que es el pelón de ahí en todos los boogies, Chewbacca y etcétera, etcétera. Y, bueno, la historia se centra básicamente en la casa de Chewbacca, güey, que era una güeya muy rara, güey, como... No, 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 no. Era como la casa de los hijos, pero así, güey, pero más grande, porque era para el pabujo. Era una güeya así, ¿caché? Era un chalé, güey, sí, güey, sí. Y, bueno, estaba la familia de Chewbacca, güey, que nunca tenía entendido, güey, si era la mamá, la hermana, el hijo, no, era el papá, la mamá, que se llamaba como Ichi, una güeya así. No, era el abuelo, no sé. No, no, era el papá, el... ¿cómo se llama? La señora y el cabrón chico. Y el papá, güey, era lo más parecido al Yeti, güey, de la tierra, güey, era igual. Y, bueno, todo esto se muestra, güey, una tarde, güey, en la casa de Chewbacca, güey, y hacían puras güeyas, güey, porque... Sí, pasaban puras güeyas con Hexas. La vieja veía la tele, güey, y le enseñaban a cocinar banta, güey, es una güeya, así como hacer banta a la jardinera, la güeya, así, no me acuerdo qué güey era, que era una güeya horrendo, güey. Y el cabrón chico, me acuerdo que andaba güeyando con una de las X, güey, estuvo esperando a Chewbacca, güey, entonces, empiezas a cancelar el teléfono intergaláctico, y era Luz que preguntaba por Chewbacca, y Chewbacca, ¿dónde está? No, no ha llegado todavía. ¿Cómo no ha llegado el güeyón? Pues si lo mandamos hace... Sí, iba súper bien en el ingenierario, así. Hace una semana que el güeyón de haber llegado allá, güeyes de puta, luego de haber capturado las tropas imperiales, rap, todo el mundo preguntaba por Chewbacca, y Chewbacca, las güeyas. Chewbacca andaba con Han Solo de Chandán, estaban escapando... Sí, los güeyes venían de vuelta como a Cachique, para celebrar esta güeya, que era una fiesta de la Rul de la Ida, güey, que era como la acción de gracia, una güey así, güey. Y fueron interceptados por las tropas imperiales, güey, entonces, puta, como andaban buscando por todos lados las tropas imperiales, güey, en la casualidad, que llegaron a la casa Chewbacca, güey. Y ahí hay como unos tropeos, güey, así, güey, así, güey, ahí... Es raro, güey, porque entre mí aparece otro viejo, güey. Sí, ahí hay un musical en la güey, ahí hace una negra cantando. Sí, 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 es que ese es la güey, aparece un viejo que, no sé, era como amigo de la familia. Y viene como a volver la fianza, no sé, acá nos dice Chewbacca, era güey así, yo a estos locos los conozco. Y, 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 antes llegan las tropas imperiales, el güey va donde el papá de Chewbacca, y le dice, no, le traje una cosita para usted, la güey, ¿cachai? Y aquí viene una cuestión rara, porque, como que lo siento en una silla, le pone un casco, y le... Yo no, no, no terminé, ¿cachai? Si, le inyectaba como una güey, y el loco, hay una mina que le decía, ay, papita, y como... La negra, la negra, la negra. La negra, es una güey muy extraña, que es una güey, casi como softcore. Claro, así como, te voy a seducir, y ahí, y ahí, y ahí, la güey se te ha pegado el bache, y sale viejo, güey, y carajo. Empezaba a venir la güey, y ahí sale después la negra cantando, güey, es una güey, muy rara, güey. Y esa negra es una, una cantante, tiene que decir, 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 su casa, güey, güey. No, no sé, no sé, no sé, güey. Efectivamente que aparece Mark Hamill, Harrison Ford, aparecen todos, güey, y James Sergiok poniendo la voz de Darwin. Hay que decir, todo, güey, en todo. Oye, pero hay un detalle interesante, lo único interesante de esta película, es que aparece Bo Baffet, como animación. Como dibujo animado. Como dibujo animado. Y este personaje es la primera vez, técnicamente, en las ediciones normales que aparecía, porque fue eliminado en su escena del episodio 1, más del episodio 4, perdón. El episodio 4, claro. Pero recién salió en el episodio 5, oficialmente. Claro, entonces también era como la presentación del personaje, güey. Ahora, después fue actualizada, cuando Star Wars fue actualizada, güey, y retocada, efectivamente apareció en el episodio 4, güey, en estas reediciones. Bueno, pero el tema de este especial, güey, es que es el que no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ninguna argumentación, ni una güey. Salen todos los güeyones, el Imperio pasa su aparición, entre medio, güey, de muy mala forma, güey, como que le mete un güeyon imágenes de la película. De la película. Descaradamente. Parece que siempre perseguían por la misma ruta a los güeyes, porque los güeyes doblaran en la misma parte, hacen la misma güeya, güey. Venían así como en los cruceros imperiales, al principio, cachai, que se veía como que venían siguiendo al arco militar y todo lo que. Después, cuando volvían a verse en los cruceros imperiales, se habían dado la vuelta a guardar el planeta, porque volvían a aparecer de nuevo. Cachai, güey. Eran siempre las mismas tomas. Bueno, la güeya es que finalmente, eh... Todo esto va a concluir que llegan todos los güeyones, a cachai, güey, hacen la gran fiesta, y... Todos los güeyones cantando, era la güeya, bien mala la güeya. O sea, güeyon, pa' olvidar. Los gringos, güey, no me van a perdonar nunca esta güeya. En Estados Unidos la güeya salió una pura vez. Yo aquí la vi varias veces en la tele, güey. Yo la vi una vez, sí. Aquí los gringos solamente una vez, y se olvidaron de la güeya. Y claro, lo interesante es que sí salía Boba Fett, güey, y... Quizás lo más interesante, lo más entretenido de la güeya, es la animación de la güeya. Sí, la animación de la güeya. Es que salía Boba Fett con su dinosaurio. Yo creo que es muy bueno lo que dijo ahora, porque el detalle interesante... EL DETALLE INTERESANTE. Bueno, no hay nada más o la güeya era más. Ah, yo me acuerdo que cuando lo vi, chico, la cuestión que igual me aburrí un kilo, pero igual por alguna razón la vi completa. Cuando, creo que al final, cuando llegaba Chewbacca, le regalaba unos juguetes así como de naves. Y apareció Next Wing y todas las güeyas, pero... ¡Chacal, güey! Seguramente eran maquetas que habían ocupado en la primera película y todo el cuento. Pero eran espectaculares y yo quedo así como... Y yo empecé... ¡Ya que también quiero una! ¡Chacé, güeya! Al principio cuentas con Next Wing, pero queda como de madera. Pero de madera. De madera, claro. Y después le regalaron a la güeya ya más... De hecho se lo hacía el viejo, como... El viejo estaba batallando todo uno, güey. Pero eso, un especial para olvidar. En realidad, güey, me parece... Dentro de estos especiales como que fuera de las películas, güey, me parece más interesante el especial de los Muppets, güey, de Star Wars, que es la raja de la güeya. La raja, sí, güey. Es buena de principio a fin. Esta güeya... Una mierda, güey. O sea, como especiales que navegaba para olvidar, tú lo recomendarías ver junto con el de... Himani y Shira. Es que el de Himani y Shira me causa hasta curiosidad, güey. Esta güeya, no. Esta güeya, bueno, ya la hay, güey. Pero esta güeya... Fue un accidente la güeya. Sí, aparte que es excesivamente largo. La güeya dura creo que 95 minutos, güey. Entonces, es demasiado porque... Bueno, entre medio de... A pito de nada, güey, sale como un grupo, güey, tocando una güeya mega funk. No, güey, si es lo peor la güeya. Tienes que fumar. Sí, güey, te has fumado. Pero bueno, bueno. Y otra güeya que también es como... Antes de que salga la negra esta, como que al viejo lado siempre hubo unos colores, y una güeya como que se... Sí, güey. Sí, güey. Era puro... Puro pillito la güeya. Lo peor que, güey, haber pasado volvido a la galaxia, no fue Jerry Irving. Una mancha. Otra mancha. La peor, la peor. La peor mancha. La larga historia de Star Wars. Y bueno, y de especiales ya, un poco así muy a la... muy rápido, que sean como recomendables. Yo creo que podríamos mencionar el especial de los Muppets, de... donde adaptan el cuento de Navidad. Ah, clásico. Con Michael Caine, con Scrooge. No me acuerdo que nacía el pequeño Tim. Pero ya tenía que estar muerto. No creo porque seguramente hubiera sido un... Un Muppet. Un Muppet, seguramente. Calito de chugas. Y el otro que yo encuentro muy notable también, es un capítulo de la... de la serie animada de Batman, que... esa gran serie producida por... ¿Cómo no va a ser? No va a ser. No va a ser. No va a ser. Ah, porque yo me estaba pensando en el siglo 60. No, no. La serie animada de... que salió después de la... Después de... de la película de Tim Burton. Claro. Y es un capítulo que se llama Holiday Night, que cuenta... Son nights como caballeros. Como caballeros. No, no, no. Que cuenta dos historias. O sea, el capítulo... En el primer capítulo, la Harley Quinn se une con la Hiedra Venenosa, y la Hiedra Venenosa, eh... hipnotiza a... a Bruce Wayne, y se van a comprar con el crédito ilimitado de... del tipo más millenario de Ciudad Gótica, y... Con la American Express negra. Mira, esta. Y el... y la segunda historia, que... que yo encuentro personalmente muy bonita, es... es... durante la... la noche de... la noche de Año Nuevo, Batman y James Gordon se juntan a tomar un café. Es como la única noche que se da un descanso durante toda la noche esta... durante todo el año, de estar luchando contra el crimen, y como que... toman el café y soñar. Ok. Este año... sobrevivimos... al que nos trae el siguiente. Y bueno, el Joker ahí... Deja la cagada... Deja la cagada... Matan 100 huevones a la noche. Una cosa normal... Una cosa normal... Pero finalmente... Batman llega al café y lo comparte con su... Con agua fría. Con su único... aliado y compañero. Con agua fría. Sí. Esos pueden verlos. Los otros no sé. Los otros no sé. Los otros no sé. Los otros son opcionales. Yo voy a poner el link, pero en realidad voy a poner así como... Bueno, bajo su prueba y responsabilidad... Vean esto... Descarga y responsabilidad. Claro, si no, después... Me libran de cualquier actividad penal. Sanciones, etc. Yo recuerdo... Ya esto... No sé si... Clarificarla como especial... Pero... Recuerdo siempre de... De navidad... Los... El trabajo de... Stop Motion... Sobre los chicos, pues, weón. Los chicos, weón. Pero los campeones de stop motion de navidad... El pequeño tamborilero, weón. En... Ranking bastante, weón. En efecto... Me recuerdo de... El tamborilero... Me recuerdo de... El... El Rodos Orrano, weón. De esto de... Frost... Y el... El Mujer... Y eso... Uno miraba cuando chico... Esto... Bueno, llegaban a navidad... Y te tapaban con... Todos estos especiales de... De Jesús... Naciendo... Que nació en distintos lados... Otros cuentos... Y... Con estos especiales... Guizarro de... He-Man... Yo no me recuerdo... El dos Pigapillas... Los Pigapillas... Tenemos especial de navidad... Todos tenían especial de navidad... Si... A lo largo de la época... Fue muy divertido... Porque eso era la Prehistoria... Sahara... No se como estaba en el otro... A lo mejor no era prehistoria... Como weón. A lo mejor era una situación... Natales... Tu decís... Claro, era. Pu- A lo mejor le digo... Himampu! Que chacero... Si la weón aceleraron a Eternia... Estaba nevando... No es realmente... ¿No es nada, no eh... y recuerdo toda esa época y no sé si ustedes lo habrán visto de seguro está disponible en algún lado de que puedan apreciar todo el arte cuando todo se hacía a mano a pulso todo lo que era stop motion no creo que hubiera variado desde Hazón y los Argonautas de esos que tú estés comentando de The Masking Bus había uno que contaba la historia de Santa Claus desde que era como joven desde que era niño muy bueno están en YouTube y están en Teo hablando sobre los campos de concentración y todo eso claro 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 venía en Vietnam Santa Claus los años oscuros si acaso cuando esto habla hay que decirle claro 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 en Black Ops bueno ya voy a ir terminando este primer bloque este episodio 16 este especial de Navidad de fin de año nos vamos con un tema que es clásico y conocido me imagino por todos ustedes este es José Feliciano y el tema en cuestión es feliz Navidad próspero año feliz Navidad yo quiero vivir en América en América no no pero cuando dice es la felicidad James Brown yo quiero vivir en el oh es la felicidad hay una versión con esa pero es yo quiero vivir en el feliz Navidad yo quiero vivir en el me quiero vivir en el feliz Navidad I want to live in America I want to live in America José Feliciano Merry Christmas ¿Cómo se llama? Feliz Navidad La copa rota Vamos para este tema Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom Of my heart I want to wish you a Merry Christmas 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 From the bottom Of my heart Feliz Navidad 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 Nos pedo año y felicidad Feliz Navidad 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 Pues bien amigos, siguiendo con este especial de fin de año Navidad y una sorpresa Vamos a continuar con el segundo bloque de este programa número 16 ya De la séptima estación En el cual vamos a hablar, mencionar películas que suceden Que empiezan con A Que empiezan con A Por ejemplo Anota 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 la huerta, anota Películas que suceden, que están ambientadas en Navidad Aunque no necesariamente sean de Navidad o navideña y grado En efecto Películas de Navidad, cierto, como por ejemplo Bueno, tenemos varias, pero podemos mencionar algunas Por ejemplo tenemos Duro de Marar 1 y 2 Que como les decíamos, si bien es cierto no son películas navideñas de por sí Están ambientadas digamos en esta fecha, hay hartas películas Yo específicamente quiero mencionar una película que había hace poquitos días Que se llama Black Christmas Que en realidad, que literalmente vendría siendo como una navidad negra Pero en realidad aquí a Sudamérica llegó como navidad mortal ¿Qué tal de algo? Los blancos eran negros No, no, no Es que busqué navidad negra y salía en la peliula que es con puro negro, hueón No, pero no creo que sea la misma. Bueno, esta película es del año 74 y está protagonizada por Olivia Hassei, que es la que hacía de María en la serie de Jesús de Nazaret. ¿De Franco Zefriere? Tremenda obra. Sale Margot Kidder, que era la interpretada de Lisa Lane en las películas antiguas de Superman, y Kyrg Dulea, que es el que hacía el astronauta David Bowman en 2001, el de Stanley Kubrick. Nuestra colega. Esta película tuvo un... Que no nos ha vuelto, no la hemos visto hace mucho tiempo. Se fue a Júpiter y no la hemos vuelto, pero debe estar con Júpiter Boy en este momento. Así es. Esta película es... ¿Ya, pero ahora sí? Sí. Sí, ya. El de 1974 tuvo un remake en el 2006, que no la he visto. Bowman. Bowman, justamente. Aquí tenemos Júpiter Boy. Esta película está dirigida por Bob Clark, que luego de esto dirigiría algunos clásicos del cine, como por ejemplo Porky, Porky 2, Super Bebé 2 y Karate Dog. O sea, un prodigio del cine. Un prodigio del cine. ¿Qué hueá es Karate Dog? El de 2004, por si acaso, que es una hueá, que es una obra maestra. ¿Qué hueá? La mascota de Daniel Sanki, hueá. Estaba hablando del maestro Joe D'Arte, hueá, y sale eso, hueá. Está mierda de hombre, hueá. Bueno, esta película, por si acaso, se le considera por muchos como la primera película de slasher de ese género que aparece el hueá en el cine. Ya. La película es buena. Yo la vi el otro día, en antiguo, pero es muy buena. Y eso, no sé, pues hay otras películas de Navidad. No sé si ustedes quieren comentar alguna que les haya parecido bien. Bueno, yo quiero comentar, volviendo un poquito a lo de Duro de Matar, que fue bastante cómodo por encima, queremos aclararle a todos los fanáticos de John McClane que vamos a hacer más adelante en el episodio. Ah, sí. Se lo merece. Se lo merece la saga Duro de Matar. Sí, las tres películas de Duro de Matar son súper buenas. ¿Cómo tengo una ametralladora? Las tres películas de Duro de Matar son súper buenas. No, no, ahí vamos a hablar de Duro de Matar de la saga en general. Oye, volviendo un poco a ese verdadero prodigio del cine injustamente olvidado que Joe Dante, ¿no? ¿Viripendiado o no? Olvidado. Y Gremlin. Ah, Gremlin. Es una gran película de Navidad. Sí, ¿y ves Navidad? Es de Navidad, sí, pues, además. Es Navidad en un pueblo chico, además, donde estos monos de mierda, hueven, dejan la pura cagada, hueven. Es la mejor película de Navidad, hueven, hueven. Si alguien quería cagar en la Navidad, los Gremlins, hueven. Si no sabes cómo decirle a tu hijo que el viejo escuro no existe, los Gremlins, hueven. Che, hueven, tiene todo, hueven, está todo concentrado. Está todo concentrado, hueven. Es una enseñanza que todos los niños deberían ver. O sea, a su amigo secreto o invisible, regálenle un Gremlin. Y no le den las instrucciones, ¿sí? Claro. Bueno, es un pequeño paréntesis, hueven. Esa hueá de las tres reglas de los Gremlins, hueven, son parte del conocimiento correctivo, hueven. Todo el mundo en algún momento menciona esa hueá, hueven. ¿Cuál es la, cuál es la, cuál es la, cuál es la, las tres reglas, hueven. No puedes ponerlo a la luz brillante. No te, no le tires agua. No le dejes comer después de las 12 de la noche. Hueven, excelente. Muy bien, han pasado el justo Gremlins 1, hueven. No, han pasado. No, gracias, no quiero pasar a Gremlins 2. Bueno, están graduados para Gremlins 2. The new batch, hueven. Los nuevos baches, es la mala hueá, es la muy mala hueá. No, pero lo que Gremlins tiene esa gran enseñanza, que no es navideña, a pesar de que está ambientada en Navidad, que es el ascenso responsable, huevo. Claro. Que es el gran mensaje de la película. ¿Por qué estáis haciendo con mi amigo Mac? No, no, huevo. Es el canto del boco del puco, huevo. ¿Cuánto amigo le echas a la huevo? Hueven, esa hueá, ¿por qué? Es una hueá, ¿por qué? La gente siempre confunde a mi amigo Mac con ET, hueón, si no tiene ni una hueá que ver. Porque es un comercial de McDonald's plagiando a ET. Eso es mi amigo Mac. Es como un ET Explotation. Bueno, está ahí, les doy un dato. Dentro de todos los nombres que tuvo ET, antes de que se llamara ET el extraterrestre, se llamaba ET y yo. Y mi amigo Mac en inglés se llama Mac and Me. Ya. Aquí en Talito teníamos Brasil. Yo no me acuerdo. Sí, hay una parte de Brasil que está... En la pantalla sale la guayana, vamos. No, no, no. Brasil también merece un capítulo aparte. Es como una especie de experiencia súper bizarra como de la Navidad. Es otra... Es que es la película. Es la película. Es un poco bizarra en contra de tú. Bueno, es bueno. Hay que pensar solamente en su director que es Tereguine, es bueno, no debe tener hueón cerebro aquí, hueón, a pie al ojo, hueón, a pie al lado de la pastilla, hueón, ese es un hueón muy extraño. Cuando hicieron Brasil la producción de marihuana bajó, pero considerablemente con el consumo masivo que se necesitó para crear esa obra de arte. Bueno, sí. Sí, me imagino que sí. Yo lo otro día he comentado, Arma Mortal 1 está ambientada en Navidad, pero pasa más piola. Como que no se nota tanto. Se nota poco. Se nota tanto balazo y explosión. Claro. Que por ejemplo, Duro de Matar 1 y 2 están ambientada en Navidad, pero se nota más que en Navidad. Y hacen chistes con la Navidad. Claro, y con el tema. Y de hecho, la música de Arma Mortal, o sea, la música de fondo es así, se escuchan como las campanillas. Hay música que es clásica de, qué sé yo, de los crooners, que están, let it snow, let it snow, y ya, y ya. Es la que termina, claro. Claro. Tenemos una película que se... Claro que son maricones. Bueno, eso. Mira, tú trajiste a esa hueá acá, ahora te cargo la hueá. ¿Vos quisiste hablar? Bueno. Bueno, les voy a comentar algo que no les quería comentar. Está mi pobre Angelito. Ah, es tu película favorita. Me puse Pelitos. Bueno, así como, no, mi pobre Angelito. Yo tengo que aceptar que no me gustan estas películas. Ni la 1, ni la 2, y... No, ya lo mencioné. Ya listo. ¿Fue? Para ser. ¿A usted le gusta mi pobre Angelito? No. No, no, es que es muy... Es la hueá. Es la hueá. Mucho, güey. Mucho. Lo único rescatable de mi pobre Angelito es que en el fondo es como violencia de mono animado, güey. Es como Lonnie Toon. ¿Sabes? Como Tommy Jerry. Claro, la misma lógica. que mi pobre Angelito pronuncia la 1, güey. Yo creo que no me parece una mala película. Me parece que está súper bien para la época la hueá. Ahora, que los güeynes hayan serializado la hueá, es cuando ya sale fome, porque es la misma película de nuevo, la misma película de nuevo. Esa es la hueá de la 2. La 2 es un calco de la 1, pero con algunos matices de diferencia, es la ubicación, y ese tipo de hueá. No es que mi pobre Angelito creo que sea mala, yo de hecho me encuentro bastante entretenida, el problema es lo que vino después, porque el resto de las películas estaban a perder la primera entrega, hubo una a tres. Chiste repetido, sale podido. John Petchy, ¿qué le tienen que atirar a un par de películas? No, igual, John Petchy tenía como un rango amplio, los compadres salían distintos tipos de películas, y no era... Compadre aportó lo que podía aportar, si de hecho, por ejemplo, hay películas que son malas y que tienen, así como grandes actores secundarios que son el malo de la película. Michael Caine aparece en una de las weahs de Steven Seagal, ¿cachai? que sucede en Alaska, ¿cachai? y que la weah es mala, pero ¿cómo se llama? El Dr. Chaos era uno de los weahs que andaba secuestrando perritos en el Válmaras, por weahs. Sí, por verdad. Ah, y también salió en... el... el Ratón Blanco. ¿Qué pasa con el Stirling? A ver... Aquí va a comer sangre. Yo, en Stirling, la primera, yo tengo la película de A1, me encanta esa película, en la película favorita. M.I. Shyamalan en el guión, güven. Así es, muy buena. Muy buena esa película. Vamos a ver la especial de Stirling. ¿Qué? Stirling. Chico. El chico estuar. O Stirling. 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 Con los abuelos. No, eso yo creo que sí lo vamos a editar. El chico estuar. No, Stirling. Con la cremilla y agradece. El chico estuar. Bueno, vamos a ir con el extraño mundo de Jack, por ejemplo. Tengo que decirlo. Que no es de Tim Burton, a propósito. No, es de Bruce Lee. Bruce Lee. Que mucha gente, claro, dice, no, dirigía por Tim Burton, no, es de... Victoria. Que es el genio de la sombra. Presentada por Tim Burton, de hecho los diseños, creo que son... Los personajes son creados por el señor Burton. Así que usted no lo diga. Pero esa película llevó... Era el director de Coraline. También. También. Sí. Llevó ambas películas, si bien Coraline no estaba ambientada en la edad, pero es como... Era una secuencia lógica en cuanto a arte de lo que era, de lo que... El legado que fue todo el trabajo que se hizo en el extraño mundo de Jack, que para mí es un peliculón por todas... Bueno, hacer cada una de esas escenas les llevaba meses, bueno, increíble. Bueno, yo tengo que comentar sobre cómo se hizo la weá, si te puedo pasar. Y los monos eran... No, una maravilla. Sí. Bueno, Sobriblad es directamente relacionada con la vida, porque lo que quiere hacer Jack Clinton, bueno, es tomar la vida a su cargo y hacerle bien. Yo creo que es una idea muy bonita para nosotros que nos gusta el gótico y la weá, y nos gusta la manera entre las sombras, esa weá, yo prefería esa idea. Bueno, a propósito de esta película que nos dejó absolutamente masificado, ¿cachai? Que es Jack, que es Jack, la cara de Jack, esa cara circular, que es muy simple pero está muy bien desarrollada, una cuestión que se metió, digamos, ya como en la cultura en general. Un reto freak de lo que es esto, que la banda sonora que tiene unas canciones preciosas... ¡Ese es solo muy bien! Muy bien, pero se está perdiendo. Que se hizo una reedición de toda la música con cantantes como Marilyn Manson, un álbum muy perdible. Gran música de Danny Elfman, la banda sonora completa de Danny Elfman y además Danny Elfman hace la voz cantante de Jack Sellington en su versión en inglés. La versión, el doblaje que se hizo, el trabajo de doblaje que se hizo para tener en castellano respecto a inglés y un trabajo también de joyería hacer, así, muy buen trabajo. Y bueno, hay que hablar de el reboot de la historia del mundo de Jack que se llama El Cadáver de la Novia porque es la misma hueá con otros monos. Sí, bueno. Solo que no es una buena idea. Bueno, otro ícono de la séptima estación aunque no ha aparecido nunca hasta ahora, el gran Gobernator, Arnold Schwarzenegger en El Regalo Prometido que decían por acá que más que una película era una experiencia de todos los años. El Timonio, hasta lo que ha sido. Bueno, yo soy Arnold y también soy alcohólico. Claro, porque todos sufrimos yo creo que ese huele tiene algo de chileno porque como el personaje el día de la Navidad era comprar el regalo. Esto hubiera pasado un mar 24 de la tarde es una mierda un mar de gente que andan todos comprando la hueá que quiere. Lo que quiere, así que le regalo este... O sea, podríamos hacer una versión chilena con Pancho Melo y Meig. Y Meig, exactamente. Excelente, excelente. O el Vio Vio. El Vio también. Tiene que ser en el Vio en Navidad. Este de nuestro Vio Vio en el me va a llevar a Navidad. el Vio tiene que ser muy carregido. Bueno, le explicamos un poco lo que es el Vio Vio para los amigos que nos escuchan desde otras latitudes como por ejemplo Polonia. El Vio Vio es como un mercadillo, un mercado de cosas de segundo mano. Es como el Gran Bazar de Turquía. Es como el Gran Bazar de Turquía, de Estambul. Es de Estambul. Muy bien. En Santiago de Chile. Exactamente. Hostias, tío. Pero aquí no se regatea. No, se regatea. Sí, se regatea. Entonces, no he venido al mismo que yo. Entonces, perdieron muchas planes de ese lugar. Y yo pensaba que era el lugar más caro de Santiago. Me retira indignado. Bueno, y por último quiero recomendar, no sé si por último, pero hoy quiero recomendar una película que es protagonizada por Billy Bob Thornton, el ex esposo de... El chico de Billy. Más huevón. Que de hecho estuvo con ella cuando estaba mejor. Sí, ahí está. Una película que se llama Bad Santa donde Billy Bob Thornton nace de un tipo que se disfraza de Santa Claus pero es un completo es un completo imbécil y un huevón irresponsable. De hecho, Gregor es ladrón, roba banco y roba tienda con uno de los enanos. De su asistente que es un enano. Un duende que es un enano respectivamente. Y por las cosas de la vida este loco como es un sinvergüenza llega a vivir con un cabrón chico que vive solo como con su tía o con su abuela porque su papá siempre está inocente y ahí como que se empieza a reformar un poquito pero la película tiene la gracia que tiene es muy mala leche y muy mala onda entonces al final nunca se termina de reformar por completo pero es muy notable de hecho Búsqueda en su torre es más cercano. Bueno y ahora que ya no está Blancaster no podemos recomendarla así que no. Bueno, hay muchas películas de Navidad de hecho estábamos tratando de hacer así como una especie de recordatorio en general así como un listado hasta el Presopolar que ya digamos que es como una más infantil 3D ese no encuentro que esté muy bien hecho la animación no, yo ni de ahí no, no, no no, yo encuentro que no está lo único que es más recatable es que el Tom Hanks realmente es como Tom Hanks digitalizado que es muy parecido pero el Poscuero es bien es muy rara la película hasta los cabros chicos como que todos los personajes no tienen expresión es muy rara la web a propósito de viejo Poscuero es creepy la recomendación una película finlandesa si no me equivoco que se llama Red Sport o sea como exportaciones no tradicionales exportaciones extrañas que es una película que habla de como el mito verdadero del viejo Poscuero de Santa Claus en España original que era como una especie de demonio que se llevaban los cabros chicos que se portaban mal y que no te va a llegar y te va a coser en un caldero en un jero pero tenés que sacochar primero y eso es una película bastante juega un poco con el terror con el humor negro bastante bastante recomendable también por lo extraño por lo bizarra que no llegan muchas películas finlandesas que llegan por acá no, está lleno de películas finlandesas no sé ni aquí Ander Hoist o cualquier vídeo así que busquen las llamadas como les decía Red Sports o exportaciones no tradicionales es necesario colgar algunos links después de YouTube ver trailers si hubiéramos hablado de muchas cosas y a lo mejor hay gente que no se acercaba a lo que hemos hablado así que sería bueno que hicieramos algunos links además tampoco hablamos así como de la cultura general también buscamos algunas cosas estuvimos ahí haciendo pequeñas situaciones así que todo esto estará disponible para ustedes en la fanpage de Facebook de la séptima vamos a un momento muy especial en la historia de la séptima estación hemos preparado este evento todo el año por eso hemos abierto una de las secciones que teníamos cerradas acá en la estación que es nuestro auditorium y aquí está lleno de gente lleno de celebridades no sé si vieron el alfombro roja que que aconteció hace un momento y estos son la cumbia awards 2013 2013 donde premiremos los mejores las mejores las mejores las cosas que son efectivamente la cumbia la cumbia exactamente ese es el concepto bueno y partimos entonces con el primer con el primer premio redobler amores por favor premio la cumbia awards al tema más intrascendente del año del podcast del podcast y los nominados son Ray Donovan y Super Go y de cumbia awards go to Ray Donovan vas a recibir su premio del astronauta el astronauta alguna palabra yo estoy muy orgulloso la verdad de haber recibido este reconocimiento al tema más intrascendente del año creo que es merecido pero que es merecido y fue un honor participar junto ahí de este porque digamoslo digamoslo que en esta conferencia también estaba participando junto a Super Go y bueno esperemos que alguien de todos los que está escuchando aquí se haya acordado de lo que hablamos en esa oportunidad me parece que ninguno lo va a hacer pero no importa yo como perdedor debo felicitarte porque yo recuerdo perfectamente que tú decías yo me fichas la pongo de esta serie yo sé que va a generar así un weón y yo y tengo que decir que me equivoqué y yo iluso la descargué weón alguien más que aparte de nosotros habló de esta weón se comentó en varias partes y en muchas partes dijeron que era buena pero parece que el público en general no persiguió lo mismo no previó la serie no 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 bueno bueno continuando con esta cumbia awards me corresponde a mí a Ide presentar el segundo premio de esta noche que es el premio Jorge Holguín por todo lo que ha hecho y lo que hará y los nominados son Nicolás López y no hay más nominados así que por favor robo de tambores el premio es para Nicolás López si el pase me gusta a ver adelante guatón culeado no vivo bueno entonces que pase reemplazante guatón fome bueno nadie nadie va a recibir el premio en honor a Nicolás López lo vamos a tirar al vacío no es un pequeño paso para el galardón pero un gran paso para el humano continúa por favor Francisco pues bien amigos continuando en esta noble y honorable ceremonia de premiación de la séptima estación damos paso al premio Nicolás López por todo lo que ha hecho y hará y los nominados son Jorge Holguín y el premio Nicolás López por todo lo que ha hecho y hará va para Jorge Holguín ¡Bravo! ¡Bravo! Jorge por favor Jorge estás Jorge Jorge ¿Estás ahí? no, no está no está presente se lo llevo creuche se lo llevo así se fue con Nicolás López bueno este premio tampoco lo recibe nadie no así que también va al vacío al agua al agua como se dice por acá al agua pato bueno y siguiendo con esta mágica jornada podemos continuar con nuestro digamos un premio avalado por el Estado tenemos el premio Sebastián Piñera a la película que nunca vio a la luz y los nominados son Superman Lives Spiderman 4 Duna de Alejandro Jodorowsky y el ganador es Duna Alejandro por favor acepte la selección Alejandro 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 bueno parece que Alejandro está en París hablando hablando weas para hacer revisándose las líneas verano bueno yo voy a recibir el premio en nombre de Alejandro bueno y esperamos Alejandro si estás escuchándonos esperamos Alejandro que vengas a recibir tu galardón y que te materialice materialízate aquí por favor presente en este momento y en este momento hay espacio y bueno ha sido un honor música por favor fanfargas Anovsky que sueño bueno y después del show internacional que acabamos de disfrutar nos vamos con uno de los premios más importantes de esta noche redoble de tambores por favor premio la cumbia awards a la mejor interpretación de un dragón en una película basada en una obra de J.R. Tolkien y los nominados son Benedict Cumberbatch y Gonzalo Venezuela y el premio a la cumbia awards a la mejor interpretación de un dragón en una película basada en alguna obra de J.R. Tolkien es para Benedict Cumberbatch yo no estuve de vuelta para arreglar yo voy a denunciar esta vuelta para arreglar Benedict Cumberbatch debe estar con Alejandro conversando leyendo la suerte bueno Benedict te vamos a guardar el premio para cuando vengas para cuando vengas que seguramente en un futuro cercano será seguramente tengo que estar ahí inminente es inminente bueno llegando ya casi a la mitad de esta ceremonia tan solemne y hemos improvisado con los amigos de la séptima estación llegamos ya al sexto premio de esta noche que es para el mejor largometraje basado en un cortometraje sin guion increíble promesa y bueno en esta ocasión los nominados son que onda el diálogo que onda el tiempo recobrado de Raúl Ruiz por supuesto me voy a empezar un poco mamá de Andrés Muchetti voy a abrir el sobre que tiene expectación se genera aquí y el ganador es Andrés Muchetti por mi mamá ¿qué pasa adelante? Andrés Andrés bueno diga una cosa Andrés estoy muy contento de estar aquí me he dado cuenta de que me hablo muy parecido al astronauta Carlos es una cosa que es totalmente aleatoria es una coincidencia estoy contento yo soy argentino pero no hablo como tal nunca lo he entendido bien por qué y bueno estoy contento de recibir la Cumbia Award un premio inmaterial pero un honor para mí absoluto y de haber sido la experiencia más increíble de mi vida más allá de trabajar con Guillermo el sol pues bien continuando con esta Cumbia Awards de La Séptima Estación en este capítulo cúlmine del año 2013 capítulo 16 damos paso a la mejor interpretación de Cannes del año y la mejor interpretación de Cannes del año 2013 va para Benedict Cumberbatch Benedict Cumberbatch lleva dos premios esta noche está pasando Cumberbatch está pasando Cumberbatch Benedict ven ahora sí ahora sí Benedict no no está está ahí en día viene pero también aceptaremos este premio en nombre de Benedict Cumberbatch vamos a pasar entonces a el octavo premio de esta noche mágica que hemos vivido todos juntos qué bonito y este es entonces la Cumbia Award el premio Boss Ray Gear al infinito y más allá para no mandarte a la chucha y los nominados son Chaya Leboff por el doble plagio que se desveló esta semana de parte de este muchacho singular y Michael Bay por ser Michael Bay y la Cumbia Award Goes To empate maravilloso maravilloso características singulares que hacen ambos merecedores de este premio no no lo invitamos ah bueno sí en realidad está bien no lo invitamos no se los vamos a enviar el premio seguramente por ahí por Ebay por Ebay para Michael Bay por Ebay bueno y pasamos al noveno premio de la noche y también es uno muy importante como avanza la noche como avanza la noche uff de grandes emociones sorpresas 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 yo esperaba que ganara Brady Cumberbatch en el web claro también te puede sorprender ahora también todavía no la noche no está terminada todavía le queda mucho todavía premio de la Cumbia Awards a la mejor interpretación de Chewbacca en un programa misceláneo británico donde ella ha estado como invitado Harrison Ford Benedict Cumberbatch y Thomas Joseny Holt y el premio la Cumbia Awards a la mejor interpretación de Chewbacca en un programa misceláneo británico donde haya estado invitado Harrison Ford va para Benedict Cumberbatch increíble esto ha sido un golpe a la cátedra yo tengo la sensación de que está guardando plata en esta vuelta no, no, no es jurado es jurado imposible bueno, también me voy a guardarle este premio a Benedict junto a los otros tres viene el gándole Tromborador seguramente estará aquí en cualquier momento y estará feliz de recibirlos todos juntos bueno, ya avanzada gran parte de esta premiación me corresponde presentar el premio a la mejor película de superhéroes con un metal ferroso en su título ¿quiénes serán? bueno, esta es un misterio están los misterios de Fátima y esta wea los nominados son El Hombre de Acero buena película bravísima y El Hombre de Hierro 3 increíble esta wea me va a romper la cabeza y el ganador de esta categoría es El Hombre de Acero y Iron Man 3 ¡Eeeh! 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 Increíble ¿Está Robert Downey y yo por ahí? ¿Quién lo debe a la vez? Robert, Robert, Robert Henry, Henry y Robert suban ando que pase el hombre hecho a mano weón no, 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 no no, 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 no sé no, no, no sé no, no, no sé no, no sé un poco de esto weón acá no, esto weón bueno, ni Henry ni Robert tampoco no, ni ninguno de los dos están conversando con Benedict y con Alejandro seguramente Robert Taurado en cualquier momento llegarán aquí y recibirán sus premios pues bien, estimados oyentes continuando con esta la primera premiación de la primera de muchas de muchas de las centenarias uff de la séptima estación, ¿cierto? su podcast favorito la mejor película de robots gigantes donde son bien mala onda weón donde no aparezca Channing Tatum y los nominados son Pacific Rim y Magnolias de Acero oh está difícil ¿quién ganará? y el ganador de la mejor película de robots gigantes donde no aparezca Channing Tatum es Pacific Rim no Channing Channing Tatum ah no 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 me parece no no es que pasa es que pasa el botón culeado ah no pero el otro botón culeado no 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 ya está todo resuerte por ese lado nos van a mandar un un jägger ahí bueno le guardamos el premio le guardamos el premio junto con todos los premios que hemos guardado esta noche han sido bastantes bueno y ya estamos llegando digamos como a la recta final ya venimos con el último bloque con los premios más importantes de la noche y podemos decir que en este momento vamos al siguiente premio mejor película que no hemos visto aún y los nominados son El Hobbit La Desolación de Smaug y Lo que el viento se llevó siete y el ganador es como se podría decir mejor de Cumbia World Goes To El Hobbit La Desolación de Smaug bravo bravo Peter Peter por favor Peter 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 el guadón el lex Peter Peter bueno debe estar con Benedict con Alejandro debe estar también ahí con Robert y con Henry todos conversando juntos en la cafetería de la sentimentación a mí me tiene muy decepcionado que no haya postulado a esta categoría martes 13 68 Jason invade la luna esa guaya me tiene igual fundamente constatado o tiburón 17 como también lo comentamos de Max Spielberg bueno los chinos quieren convertir la luna para 50 años más en una estrella de la muerte bueno bueno a mí me toca el honor de presentar el premio número 13 el número de la suerte oh maravilloso este es la Cumbia World a la mejor película de astronautas donde aparezca una actriz que haya actuado antes en máxima velocidad oh y los nominados son está brígido gravity oh y Lawrence en Arabia miércoles y el premio de la Cumbia Awards a la mejor película de astronautas donde aparezca una actriz que haya actuado anteriormente en máxima velocidad va para gravity oh bravo impensado que una sorpresa yo ponía mis fichas por Lawrence en Arabia Sandra por favor Sandra también está en el también está en el si puede ser Guillermo Alfonso si o Alfonso Alfonso Guilhermo manda Sandra para acá por favor o Alfonso o Alfonso también te tocó un gran honor tengo el gran honor de presentar el último premio de esta noche de la Cumbia Awards de la séptima estación versión 2013 en su primera edición 2013 como dice Pancho acá que bonito me siento honrado y la máxima la máxima distinción de esta premiación es el premio Pancho Melo a la excelencia en todas las áreas del saber el deporte la política y las artes cuya contribución haya generado una evolución en la existencia humana increíble esto es como el Nobel pero por mil y los nominados son Benedict Cumberbatch y Luis Pinto está peleado está peleado voy a abrir nuevamente el sobre yo creo que Luis Pinto yo creo que fue bueno esta es la primera pata sin el piso en el dedo chico el premio Pancho Melo a la excelencia en todas las áreas del saber el deporte la política y las artes y cuya contribución ha generado una evolución en la existencia humana es para Luis no es para Benedict Cumberbatch bueno esto es un honor muy grande tratar de hacer este saludo y este agradecimiento en español manejarme mucho muy bueno en español agradeceré a todos ustedes los astronautas de la séptima estación a este singular y enorme reconocimiento y trataré de hacer mi mejor esfuerzo para las futuras generaciones gracias a todos ustedes y soy feliz madre lo hemos logrado gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias está un poco resfriado en el tiempo que increíble también he tenido una voz parecida a la mía está un poco disfónico yo creo que te están imitando lo puedo está haciendo un modelo a seguir estoy marcando tendencias bueno y esta ha sido la última terminación de la noche y con esto vamos cerrando una noche mágica oye pero falta algo muy importante dinos el saludo a nuestro amigo ah por favor ah el saludo puesto que nuestra audiencia es amplia no solamente es internacional no solamente nos escuchan acá en nuestra querida patria en Chile sino también nos escuchan en España en Estados Unidos en México y desde la distante tierra de Polonia entonces hemos preparado un saludo especial a los amigos polacos que nos escuchan y el mensaje va así hola polska przyjaciel pozdrowienia stacia siudma lizanie psa excelente muy bien dicho muy bien que lindo con el corazón que mensaje buen de esperanza buen de unión a mi me deseo moceron los ojos vibriosos ahora ahí también está llenando una espitura está emocionado está todo el mundo emocionado aquí con estas sentidas palabras bueno también tenemos que mencionar a todos nuestros amigos de San Marino Antigua y Barbuda Sierra Leona todos esos países serán saludados también en su momento en su lengua materna pero por este momento hemos quedado aquí para nuestros amigos de Polonia y ya este viene siendo el cierre de este episodio 16 esperamos que lo hayan disfrutado como todos nosotros lo hemos disfrutado aquí también oye pero nos vamos cantando con esto con esto con los muchachos todo el rato toda la noche y se quisieron duchar también ahí les tiramos un poco de agua y estamos hace mucho calor aquí en la estación aquí en la estación bueno ustedes no saben el espacio el calor que hace y con toda la gente que hay aquí reunida para esta premiación en la Cumbia Awards bueno eran 3G no me veo 20 yo veo 30G ¿qué va a estar pasando acá? a la piscina bueno y con esto ya vamos cerrando esta jornada y nuestros amigos el resto de nuestra tripulación cantando junto a estos maravillosos acompañantes de estos crumblings nos despedimos y esperamos que nos escuchen en el episodio 17 que va a tratar acerca de sorpresos y lo dejamos hasta acá mi nombre es Carlos acá Panchito mi nombre es Ibe y aquí Álvaro y el nombre de toda la tripulación de la sexta de la estación y de todos los grandes que están aquí en el presente queremos desearle una feliz navidad y un próspero año nuevo 2014 de hecho nos vemos en 2014 así es porque este este es el último programa que ustedes escucharán durante este año oh qué lindo no pero contamos la verdad nos vamos a ver el próximo año lanzamos el canal de televisión de la septa hoy no pero eso no se cree no 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 hagan cuenta que no escucharon eso nos escuchamos en 2014 felicidades en esta fiesta para todos ustedes ¿quieres compartir un deseo? si te deseo un mensaje cariñoso cariñoso si al lado de esta de las luces estroboscópicas del árbol de la vida que tenemos armado acá en la séptima estación y yo les deseo lo mejor para ustedes gracias por compartir todo este año con nosotros y difundan la palabra de la séptima estación paz y bien para todos ustedes y que Pancho Melo le traiga todos los regales que te dé no me dejé el mejor deseo Pancho Melo no existe no no hasta la próxima adiós adiós eso fue la séptima estación rompiendo el cerco del apocalipsis mediático desde una órbita geoestacionaria sobre San Diego de Chile de Chile hasta la próxima 24 Gracias.